¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? ¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? ¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? ¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? ¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? ¿Cómo se cumple el tercer mes aniversario desde que abrimos el Ministerio Hispano? Y perdóname porque eso está en latino, yo no sé si se pronuncia así o no. Pero esa nun dimitis significa lo que dice el texto en el versículo 29 que dice Permíteme que tu siervo se vaya en paz. Ese es el nunc dimitis y viene, como ya se los dije, del latino. Este es uno de los cálculos más conmovedores de las Escrituras. Combina la confianza tranquila e íntima de un humilde y fiel siervo de Dios con un resumen audaz y completo de los propósitos de Dios para el mundo y para toda la historia. Tremendo, tremendo. ¿Quién es Simeón? Bueno, después que María y José tuvieron ese proceso de purificación, de llevar a Jesús, después que Jesús nació de su vientre, lo llevaron al templo y es aquí donde conocemos a Simeón en el versículo 25, dice la Escritura. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. La nación de Israel era apóstata e hipócrita, eso lo resume todo. En su mayor parte, toda la nación de Israel se encontraba en gran medida en una condición de no ser salvos. Ellos se llenaban la boca hablando de Dios, de la boca para afuera, pero en realidad, en lo más profundo de sus corazones, estaban comprometidos a sus tradiciones y a su legalismo. Eran unos hipócritas, lamentablemente eran unos hipócritas. Solo había unos pocos gustos. De hecho, cuando la iglesia se reunió en el día de Pentecostés y se reunieron los 120, esos eran los 120 que estaban buscando de Dios. Y Simeón era parte de eso, Simeón era parte de eso. La situación de Israel en el tiempo que nació Jesús estaba lejos de ser ideal. Escuchen esto. Habían perdido su independencia política bajo la tiranía del rey Herodes y estaba constantemente rechazado por los escribas y por los fariseos y por los saludeos, por los saduceos, por su mentalidad mundada, por su mentalidad mundada. En medio de esta oscuridad, degradación y desesperación, había hombres que esperaban con gran ansiedad el consuelo de Israel y ese era Simeón. Ahora, antes de que comencemos a estudiar el cántico, vamos a ver quién era Simeón. ¿Cuál era el carácter de Simeón? Bueno, y aquí nos dice la Escritura, en el versículo 25 otra vez, que él era un hombre devoto, justo y piadoso. Justo y piadoso, o devoto. Ese nombre Simeón significa Dios ha oído. En otras palabras, Dios escuchó la oración de Simeón. Yo me imagino que los padres, en la providencia de Dios, le dieron ese nombre sin saber lo que Simeón en un futuro iba a decir sobre el Señor Jesús. Ahora, este cántico estaba lleno de mucha emoción. Porque imagínense, Simeón es un hombre viejo. Se dice que creen que era de 80 para arriba. Y él estaba esperando la llegada de Jesús, del Mesías. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo pasó eso? Bueno, yo me imagino que Simeón fue al templo y estaba ahí esperando, y cada vez que venía un muchacho a presentarlo, él decía, señor, es este. Y el Señor pronto le decía, no, ese no es. Y es este, señor, yo me imagino lo que había pasado por la mente de Simeón cuando vio a ese bebé, y el Señor le dijo, ese es. O sea, yo me imagino el corazón de ese hombre, y es increíble. Entonces, esa palabra justo significa que está justificado ante Dios. Está justificado ante Dios. No significa que se ganó la justicia del sol. Se la dio Dios. Significa que Dios lo ha declarado justo y Dios, porque solo Dios puede hacer eso con los pecadores. Entonces, Simeón era confiado en Dios, y Dios le había dado el perdón de sus pecados. Entonces, Dios aplicó el sacrificio de Jesucristo en Simeón antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Y usted me iba a decir, ¿cómo es eso? Bueno, ¿cómo se salvaba una persona en el Antiguo Testamento? Igual, por fe, por la gracia de Dios, confiando en Cristo. La diferencia era que los del Antiguo Testamento estaban viendo hacia adelante al sacrificio del Mesías. La gente que se convirtió después de Cristo estaba viendo para atrás cuando Cristo se sacrificó. Pero siempre es por fe y siempre es por gracia. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, me decían, no, que en el Antiguo Testamento usted se muere y va a lo que llaman el, el, ¿cómo se llama eso? El regazo de Abraham. Y ya yo entendí por las escrituras que no es así. Ellos se convertían por el sacrificio porque, así como los 120, creían como Simeón que Cristo iba a venir. Y Simeón se dio cuenta porque vio a Dios de cara a cara. Amén. Entonces, él era un hombre justo. Él era un hombre justo. La palabra devoto simplemente habla de que trata de un hombre que se preocupaba por las cosas de Dios. Un hombre que se preocupaba por las cosas de Dios. Muy frecuentemente esta palabra devoto es traducida en cauteloso. Esto es una palabra interesante. Porque siendo justificado por Dios a través de su fe, él era muy cuidadoso cómo trataba a Dios y cómo trataba a su palabra. Él era muy cuidadoso, cauteloso. Esa es la palabra devoto. ¿Y somos nosotros cautelosos cómo tratamos a Dios, hermano? ¿Somos nosotros cautelosos en cómo tratamos a la palabra de Dios? Porque yo conozco gente que dice, no, sí, yo creo en los evangelios, pero no creo en el resto de la Biblia. Entonces no cree nada. O lo cree todo o no cree nada. ¿Cuánta gente no ha vivido en este mundo? ¿Qué? ¿Y pastores y misioneros? Y misioneros que han estudiado esta Biblia por años y por años y después llegan a renegar de lo que aprendieron y de lo que, entre comillas, habían creído. Simeón no era ese. Simeón había creído y se quedó así. Y se quedó así. Él no vivió una vida irresponsable, por lo contrario. Él cuidadosamente obedecía a Dios, honraba a Dios, le daba gloria a Dios y era un ejemplo para nosotros y para los demás. Ese era Simeón. ¿Amén? Pablo nos dice que no todo Israel es Israel. Eso está en Romanos 9.6. Que no todo judío es un verdadero judío, pero Simeón era un verdadero judío. Ese era un verdadero judío que creía en Jesús como el Mesías. ¿Amén? Y como todo creyente obediente, este Simeón estaba controlado por el Espíritu Santo. En el 25 dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él. En el 26 dice la palabra que el Espíritu Santo le había dado una revelación. Y en el Espíritu 27 dice que el Espíritu Santo lo había movido. Entonces, estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te estás portando delante de Dios? ¿Cómo Simeón? ¿Le estás obedeciendo? ¿Lo estás honrando? ¿Le estás dando la gloria en todo? ¿Estás llevando una vida guiada por el Espíritu? ¿Sí o no? Entonces, la Navidad de acuerdo a Simeón, ¿qué es? Es alabar a Dios porque su salvación no era tan solo para los judíos, sino también para el resto del mundo. Eso lo dice en el 32. Dice la luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esa es la Navidad de acuerdo a Simeón. Alabar a Dios no solo porque salvó a los judíos, sino porque salvó o salvará al resto del mundo. Y no a todo el mundo. Ya solo todos lo sabemos. Aquel que lo reciba como único y suficiente salvador y que crea en el sacrificio de él en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces, como Simeón está hablando, no de una universidad, es una globalidad. Porque, o sea, Dios vino a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todo el globo terráneo. Entonces, fíjense lo que dice el Apocalipsis, capítulo 5, del 8 al 9. Dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y escuchen esto, y tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El Evangelio era para todo aquel que creyera en Jesús. Pedro, en Hechos 10, 34, 35, usted sabe que Pedro era más, era bien hablador. Era bien hablador. Usted, ha tenido a Pedro de amigos, yo he tenido unos cuantos. Y los quiero con mi corazón, pero, o sea, a veces como que, como que es mucho. Pedro dice, en 10, 34, 35, dice, Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Amén? Entonces, la canción de ese nuevo me enseña por lo menos tres cosas. Tres cosas, que las vamos a hablar hoy. Lo primero que nos enseña es algo concerniente a mí. Versículo 29, dice la palabra, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Debo reconocer con quién estoy hablando. ¿Qué dice la palabra allí? Dice la palabra, ahora, Señor. Y esta palabra Señor no es el normal, curios, que se le dice a Jesús. Esta palabra en el original griego, dice, es una figura autoritativa que ejerce completa jurisdicción. Imagínense que es un dueño de esclavos que está mandando a un esclavo a hacer lo que él quiere. Esa es la palabra que está aquí. Y además nosotros somos esclavos de Cristo. Pablo lo habla así. Y yo sé que aquí la palabra esclavo como que es media fuerte. Pero somos esclavos de Cristo. La palabra dulos. Pablo habla de ella un montón. Somos esclavos de Cristo. Él ejercita su voluntad en nuestras vidas y en tu vida y en la mía y en la de todos. Tu vida no es una casualidad. Nada de lo que ha pasado en tu vida tomó a Dios por sorpresa. Y eso nos debería dar una paz interna increíble. Que Él está bajo su control. Bajo el control de todos nosotros. A veces le hablamos a Dios como si fuéramos cualquiera. Como si Él no supiera nada. Como que si nosotros supiéramos más que Él. Y no es así. Debemos confiar en Dios. Debemos creer lo que Pablo dice en Colosenses 1.17. ¿Qué nos dice Pablo? Él dice que en Cristo todas las cosas subsisten. ¿Se acuerdan de esa canción? We have the hope in your hands. Él, el mundo está en sus manos. Nada sucede en este mundo si no es porque Él lo permite. Porque a veces creemos que Satanás está haciendo esguazo. Y sí, está haciendo esguazo. Pero es porque Dios le da permiso. A Job le dijo, mira este. Le dio permiso. A Pedro le dijo, mira. Deja que me lo salan de él. Gústenlo o no le guste. El diablo es el diablo de Dios. Y déjenme explicar esto. Dios creó a Lucifer. Un ángel. Él era como el manager de todos los ángeles. ¿Pero qué pasó? Estuvo contra Dios y Dios lo mandó para afuera con un tercio de los ángeles del cielo. ¿Sí o no? Entonces, Satanás no hace nada a menos que Dios se lo permita. Y eso no debería dar paz. Eso no debería dar paz. Debo aprender, entonces, debo aprender a reconocer a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a Dios. A mi dueño. Él es mi dueño. Debo aprender que la vida es breve. Debo aprender que hay una fecha establecida para mi muerte. No es de acuerdo a mi voluntad, ni la de mis padres, ni la de mis amigos, ni de mis hijos, ni de nadie. ¿Es de acuerdo a qué? A su palabra. Así es, en el 29 dice la palabra. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. ¿Conforme a qué? A tu palabra. A tu palabra. Mi hermano, eso no debería dar paz. Porque yo, a veces, me ha dado miedo la muerte. Pero, y después me pongo a pensar, pero, la muerte debería ser algo mejor. Porque cuando yo me muera, yo voy a ver a Dios de frente a frente como Él es. Entonces, para nosotros los cristianos, la muerte no debería ser algo horrible. Debería ser algo más bien de paz. Y yo escribí aquí. Esa expresión que permite a tu siervo se vaya significa, déjame ir, suéltame. Dice, ya Dios le había otorgado a Simeón lo que él quería. Porque Dios le había dicho, no te vas a morir hasta que veas al Salvador. Y Simeón agarró a ese bebé y lo abrazó, y lo besó, y lo que sea. Y dijo, Señor, ya vi tu salvación. Ahora me puedo ir en paz. Ya me puedo morir en paz. Ya me puedo morir en paz. Lo otro que debo aprender es que, lo mejor que debo aprender, es que para todos nosotros que somos creyentes, el día de nuestra muerte no tiene que ser, como ya se los dije, tristeza, terror, gris, sino que debería estar lleno de paz. Porque dice ahí, Simeón, dice, que tu siervo se vaya en paz. Y usted no se puede ir en paz si su foco no está en Cristo. Si su foco está en este mundo, si su foco está en su familia, si su foco está en el legado que usted va a dejar. Entonces, no se va a ir en paz. Mire, aquí hay un hermano, él era el papá de un buen amigo de aquí de la iglesia. Y cuando él se estaba muriendo, su hijo estaba a la orilla de la cama. Y él le dijo, le dijo a su hijo, no voy a decir nombre porque, dijo, fulanito, veo a Jesús. En segundos voy a estar próximo al lado de mi salvador. Hermano, yo me quiero morir así. Yo no me quiero morir horrible y negando de Dios y con terror en mi alma. ¿Por qué? Yo me quiero morir así como se murió ese Señor. ¿Amén? Esa palabra paz significa tranquilidad, descansado, sin disturbios. Es como si Simeón estuviera diciendo, mi esperanza ha sido cumplida, mi corazón está completo. Mi corazón está, mi gozo está completo, mi corazón está en paz. Y es como le diría al Señor, Señor, déjame ir. Estoy listo para ir a donde tú estás. Ese era el trato con Simeón. Sí, Dios le había prometido a Simeón que él no vería la muerte antes de ver al Mesías. Pero esto era algo peculiar. Porque evidentemente eso no iba a pasar otra vez. ¿Sí o no? Pero yo, ¿qué tal si Dios te promete a ti algo que va a hacer en tu vida antes de que tú te mueras? Lo hizo con Simeón, lo puede hacer contigo. Yo no sé si ha pasado, no ha pasado conmigo tampoco. Pero ¿qué tal si la benevolencia de Dios te quiere dar un regalo de despedida? Antes de que tú partas para el cielo. Lo puede hacer, ¿sí o no? Yo he visto a gente que han orado por 30 años por un hijo que no se ha convertido en el Señor. Y a los 30 años antes de que se muere ese papá, esa persona cree en Jesucristo y el papá parte a la eternidad. Eso no solamente es fe. Eso es ser consistencia en la oración. ¿Cuántas veces usted para de orar por la gente? Yo lo he hecho un montón de veces, pero lo digo, soy honesto con usted. Y Pablo nos dice que orar sin cesar. Orar sin cesar. Lo segundo que podemos aprender de este Salmo o de esta canción es que algo concerniente a Jesús. Y eso es algo bien básico. ¿Verdad que sí? En el 30 al 31 dice la palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. De todos los pueblos. Parecería redundante decirlo, y esto lo hemos repetido varias veces, pero ¿quién es Jesús? El Salvador de este mundo. Él es el Mesías prometido, Él es el Santo de Israel. Es básico, pero al final vamos a ver cómo se cuadra todas estas canciones. Pero Simeón simplemente estaba diciendo, Jesús, tú eres el Salvador. Y el nombre de Jesús lo dice. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva. Simeón había visto la salvación. En otras palabras, lo había visto a Él de cara a cara. Finalmente, esa consolación de Israel que estaban hablando había llegado con la llegada de Jesús. Entonces, esa consolación de Israel llegó en una forma de cuerpo de un bebé acostado en un pesebre y que crecería, como lo dice Lucas en otra parte, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con todos los hombres. Ahora Simeón tenía una comprensión completa de la salvación. Entendió que la salvación era la palabra para liberación y podía significar liberación de tus enemigos y a los que te oprimen. Eso no nos habló Zacarías en su canción, ¿sí o no? Pero no terminó allí. No fue solo la liberación de otras naciones en el tiempo y en el espacio. No fue solo la extensión de las fronteras para ajustarse al pacto original de Dios con Abraham. Zacarías lo sabía, María lo sabía, que este niño no solo extendería las fronteras de Israel, no solo devolvería a Israel la soberanía sobre todos sus enemigos, sino que traería consigo el perdón de los pecados y la salvación eterna. Ese era el verdadero Mesías. Y Simeón lo está diciendo, Simeón lo está diciendo. Simeón no se equivoca. La palabra no se equivoca. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Fue una casualidad que Dios le puso el nombre Jesús? No, fue una casualidad. Porque Jesús significa Dios es salvación. Él lo llamó de esa manera porque Él solo nos libraría de los pecados de este mundo. No era suficiente que Jesús venía como un general, como ya se lo dije en otro mensaje. No era suficiente que Él vendría como un proveedor. Él tenía que venir como un salvador que nos salvara del pecado de este mundo. Y eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que Él hizo. Miren, John Hill o Gil, no sé cómo se escribe. Nos da una clara expresión de lo que Simeón y la gente como Él estaban percibiendo de Jesús. Fíjense lo que dice Él. Dice la palabra, Ellos lo vieron, diciendo John Hill, en la gloria de su esperanza, la plenitud de su gracia, la idoneidad y excelencia de su justicia, la eficacia de su sangre y la perfección de su sacrificio. Y como un salvador capaz, dispuesto, completo y único, y tal visión de Él los saca de la vanidad consigo mismos y con sus propias obras de justicia como salvadores. Él sigue diciendo que esa visión de Cristo hace que la criatura, nosotros, y todo lo que tiene y hace, parezca mezquino y vacío. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que lo que Dios hace no tiene que ver nada con lo que hacemos nosotros. Con lo que hacemos nosotros, con lo que hace Dios, lo de nosotros se ve como que bien chiquitito. ¿Sí o no? Esa visión de Cristo llena el alma de amor a Cristo y de una áltima estima de Él y de un gozo inefable y lleno de gloria, transforma un alma y la hace semejante a Cristo, le da placer y satisfacción inexpresantes. La salvación es lo único que le puede dar a usted una satisfacción que usted no la puede explicar. Usted no la puede explicar. Usted no la puede explicar. Ese es el Cristo que vio Simeón. Ese es el Cristo que vio Simeón. ¿Cómo ves a Cristo? ¿Lo ves como como lo vio John Hill? Lo ves como algo de mucho valor o de poco valor. La semana pasada le dije ¿Cómo ven a Cristo los musulmanes? Como otro profeta. De hecho, yo les dije que en el en el Corán el nombre de Jesús aparece 37 veces. O sea, que lo conocen, pero no como salvador. Como un profeta nada más. ¿Quién es Jesucristo para los testigos de Jehová? Otro profeta. Porque los testigos de Jehová no creen en un Dios trino. ¿Cómo ven los ¿Cómo se llama la gente que toca la puerta? Los mormones. ¿Cómo ven a Cristo? No lo ven como el único. Si no, no tuvieran lo que llaman el libro de José. ¿Cómo ves a Cristo? ¿Lo ves como algo más o lo ves como el verdadero salvador de este mundo? El tercer punto es que este cántico nos enseña algo concerniente al resto del mundo. Algo concerniente al resto del mundo. En el versículo 32 dice la palabra luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La salvación no solo era para los judíos sino también para los gentiles. Es decir, para el resto del mundo también. Los gentiles somos los que no somos judíos. En Juan 3.16 ¿Qué dijo el Señor? Porque de tal manera amó Dios a los judíos. Eso fue lo que dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que en él crea no se pierda más que tenga vida eterna. Dios mandó a Jesucristo para todo el mundo. No solo para los judíos. No solo para los judíos. El apóstol Pablo con su gran carácter y su elocuencia dice en 1 Timoteo 4.10 que él es el salvador de todos los hombres especialmente de los creyentes. Especialmente de los creyentes. Entonces ¿Qué nos dice este último versículo de Simeón? Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Bueno, dice que esa luz era la salvación para los gentiles y esa gloria era la salvación para los judíos. Ahora, ¿qué significa luz de los gentiles? Bueno, miren, para los estudiantes del Antiguo Testamento aquellos que creen de verdad en la palabra había una gran enemistad hacia los gentiles una animosidad que llaman. Eso no significa que odiaban a cada persona individualmente pero sí odiaban lo que ellos representaban ¿qué representaban ellos? Bueno, ellos eran anti-Dios ellos eran anti-Escritura ellos profanaban al Dios vivo y verdadero ellos violaban el primer y gran mandamiento de amar al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón alma y mente y fuerzas ¿qué eran entonces? Eran unos idólatras y eran unos blasfemos y tanto María como Zacarías y Simeón ellos tenían esta perspectiva de cómo veían a los gentiles ¿pero qué pasa? Que Dios le cambiara esa perspectiva a Simeón ¿por qué? Porque Simeón dijo aquí porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y usted diría pero bueno ¿cómo Simeón sabía eso? Bueno hermanos está en el Antiguo Testamento y Simeón era un hombre de Dios que conocía su Biblia y Dios le dio en ese momento esa escritura y la puso en el corazón de Simeón porque Dios Simeón estaba viendo al salvador de este mundo lo tenía en sus brazos imagínense eso lo tenía en sus brazos ¿amén? Entonces le cambia la perspectiva y evidentemente no nos debíamos asombrar de que Simeón pues conociera el Antiguo Testamento bueno y lo que se está refiriendo ahí Simeón es Isaías 9 de 1 al 2 que dice la palabra pero no habrá más lobregués para los que estaban en angustia como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí pero después la edad gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de qué de los gentiles ahí está Isaías pues papita manito el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos mire hermanos si usted cree que Dios no tiene gracia no tiene misericordia piénselo otra vez porque aquí nos está diciendo el profeta Isaías que él había planeado desde antes la salvación de los gentiles también no solamente la de los judíos y es por eso que Simeón nos está diciendo que alabemos a Dios porque él no salvó solo a los judíos sino también al resto del mundo si no hubiera sido así usted ni yo estuviéramos aquí amén otro texto y este es interesante aquí porque esto es una conversación entre el Padre y el Hijo entre Dios el Padre y el Hijo en Isaías 42.6 dice la palabra yo soy el Señor en justicia te he llamado hablándole a Jesús te sostendré por la mano y por ti me la haré y te pondré como pacto para el pueblo como luz para las naciones para que abra los ojos a los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión en la que moran en tinieblas hermanos Dios el Padre le está diciendo al Hijo Jesús tú vas a predicar el Evangelio no solo a los judíos sino también a los gentiles eso es lo que está diciendo allí entonces no me diga que Dios solamente ama a los judíos Dios ama al resto del mundo también alaba al Señor por eso hermano nos tenemos que alabar porque nos salvó Simeón en su alabanza nos dice que la obra salvadora del Mesías se extiende a los gentiles también los gentiles escuchen esto participan de la salvación como iguales van a participar en el reino milenario como iguales participan en la gloria eterna como iguales si a ellos se les dio la palabra por primera vez pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales la salvación viene de los judíos dijo el Señor en Juan 4.22 y le diéramos las gracias a Dios por ello en números 24.9 dice el Señor bendeciré a aquel que bendiga a Israel y maldeciré a aquel que maldiga a Israel por eso que aquella gente que quieren destruir a Israel ahorita están más pelados que una rodilla de chivo porque Dios no va a permitir que Israel sea destruido hermano porque Dios le hizo una promesa a Israel y la va a cumplir no sabemos cuándo eso va a ser en un futuro pero Dios la va a cumplir entonces aquel que oye a Israel entonces está odiando a Dios tenemos que amar a Israel y por eso que hay tanta por eso que decía un predicador que por eso que los Estados Unidos están bendecidos porque los Estados Unidos siempre han estado a la par con Israel el Estados Unidos nunca ha ido en contra con Israel dice este predicador que por eso que la nación ha sido tan bendecida amén ahora la gloria de tu pueblo eso se refiere a la salvación de Israel eso está en el 32 también ahí dice y la gloria de tu pueblo Israel esto alude a la salvación de Israel como ya se los dije eso está en Isaías 46.13 dice acerco mi justicia no está lejos y mi salvación no tardará concederé salvación en Sion y mi gloria en Israel y mi gloria en Israel en el 45.25 Isaías dice en el Señor será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel justificada quien es justo el que cree en Cristo y ahí lo está diciendo Isaías esta palabra gloria era bien especial para los judíos y era otra palabra para designar la luz de hecho en el antiguo testamento se revela como la luz como la gloria shekaina ¿se acuerdan de eso? era una luz para los gentiles que significa el Mesías que es la salvación para los gentiles y la gloria a Israel es la salvación para Israel entonces ¿qué va a pasar entonces? simple al final de los tiempos tanto Israel como los gentiles van a ser salvos no todos los que vengan a eso ¿amén? esa palabra gloria significa algo especial para los judíos en el antiguo testamento Dios mostró su gloria en el jardín del Edén mostró su gloria shekaina Dios mostró su gloria a Moisés en el monte Dios mostró en el cielo a través de una columna de nube y fuego Dios mostró su gloria en la construcción del tabernáculo le mostró en la construcción del templo la gloria de Dios es sinónimo de la luz radiante del poder salvador y protector de Dios y los gentiles van a ver esa luz de la salvación Israel va a ver esa gloria de la salvación ¿amén? mire para terminar aquí yo tengo algo bien interesante que conseguí en el libro del apocalipsis el plan de redención cuando alcance su culminación en el libro del apocalipsis va a tener personas de toda lengua de todo pueblo de toda nación de toda tribu fíjense lo que dice el apocalipsis 7 del 9 al 12 después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones tribus pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban de bien alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición la gloria la sabiduría la acción de gracias el honor el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén el apóstol Juan no se pelaba allí los ángeles de los ancianos y los cuatro seres vivientes estaban alabando a Dios por la salvación que sólo Él puede dar amén mire Dios es el autor de la salvación y nadie más deja de buscar sustitutos no hay nada que va a suplementar a Cristo Cristo es el único que puede salvar Él es un Dios celoso que no va a tolerar que entreguen tu corazón a otros dioses el escritor de los hebreos lo pone bien clarito dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo tú quieres caer en manos del Dios vivo si no entrégate a Cristo entrégate a Cristo mire María en su magnífica nos dice vamos a gozarnos en la salvación del Señor después viene Zacarías y dice vamos a gozarnos de ese Mesías prometido que Dios nos envió para darnos salvación después los ángeles nos dicen vamos a gozarnos porque nació el salvador de este mundo y ahora con Simeón vamos a gozarnos y alabar a Dios porque Dios vino a este mundo no solo alabar perdón a salvar a Israel sino a salvarlo al gentil al que no es judío a todos nosotros y eso debiera ser una razón de alabanza para el Señor Jesucristo hermano porque mire esto yo no sabía donde yo me había metido con esta serie pero mire María empezó hablando de la salvación ¿sí o no? después Zacarías viene lo completo un poquito más después viene Simeón los ángeles y ahora Simeón dice ¿sabe qué? aquí Simeón explotó con todo Simeón te está diciendo alaba a Dios en esta Navidad porque Cristo vino a salvarnos a todo aquel que cree en Él y en su sacrificio era como si Dios estaba preparando un pum ¿y qué significa eso hermano? que la Navidad el foco de la Navidad es alabar a Dios porque Él vino a darnos la salvación a través de un salvador que era Jesucristo o que es Jesucristo ¿amén? la vez pasada le dice ¿se acuerdan de lo que le dije? acuérdense de quién está en ese pesebre bueno en ese pesebre estaba el salvador del mundo estaba el salvador del mundo Jesucristo no tiene sustituto Jesucristo es más grande que todo el mundo es lamentable que la gente todavía no se no se dé cuenta de ello y nuestra labor es llevar el Evangelio a todo el mundo nos dice Mateo y varios evangelistas nos dicen eso entonces hermano vamos a orar por aquella gente en nuestra familia en este mundo alrededor de nuestra iglesia que no conoce a Cristo porque para eso Dios nos puso aquí ¿amén? vamos a orar Padre Celestial en el nombre de Dios Jesús te damos las gracias Señor gracias porque eres un Dios maravilloso un Dios excelente un Dios lleno de paz un Dios lleno de salvación Señor y en esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que no te conocen Señor que tú así como lo hiciste en el libro de los hechos con mucha gente Señor toca el corazón de esa gente alrededor de nuestra iglesia toca el corazón de aquellos familiares que a pesar de nuestro constante compartir con ellos ellos no han creído en tu palabra Señor y en tu salvación yo oro por todas aquellas personas que alguna vez hemos tocado y que no han venido a tu salvación perfecta Señor oro por todas ellas oro por aquel niño adolescente que está confundido y que necesita tu luz porque solo tú Dios lo puede dar le puede dar salvación Señor yo te pido que pongas en nuestros corazones el deseo de compartir tu palabra máxima para que la gente pueda venir a nuestra iglesia y llegarte a conocer como nunca más ha conocido a nadie pero que te conozcan como el único y suficiente salvador que te conozcan como el sacrificio el cordero inmolado de Dios que quita el pecado te pido Señor que des salvación a aquel que no lo tiene abre sus ojos abre su mente abre su corazón gracias Padre Santo y gracias por esta Navidad Señor gracias por este aclaramiento de que la Navidad no es solo regalo la Navidad no es solo compartir con la gente la Navidad es gozarnos en ti y adorarte a ti porque tú nos diste la salvación gracias Padre Santo en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Dios me lo bendiga hermanos tenemos unos cafecitos y unas pastitas como ustedes lo quieran llamar si quiere algo acuérdense que la semana que viene estamos en el gimnasio y la que sigue entonces yo creo que ya Manuel se los dijo vamos a estar aquí a las 10 y media de la mañana Amén Amén